qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de autos básicos en esta ocasión les traemos un versus entre el mazda contra el centra sense ambos en sus versiones básicas comenzamos y bueno amigos vamos a empezar con el exterior donde vemos que el mazda tiene faros de led luz diurna led no trae faros de niebla los espejos son eléctricos con direccional y las calaveras son de halógeno pero sólo las direccionales de la calavera son led suspensión trasera de barra de torsión y sus rines son de 16 pulgadas el centro te ofrece faros de halógeno calaveras en halógeno espejos eléctricos suspensión trasera multi link y unos rines de aluminio de 16 pulgadas pasando en la parte del interior el mazda te ofrece asientos en tela aire acondicionado manual retrovisor manual descansa brazos delanteros y traseros volante con controles de audio y teléfono freno de mano eléctrico botón de encendido y volumen de la cajuela es de 444 litros y en el apartado del interior el centro te ofrece asientos en tela aire acondicionado manual descansa brazos delantero volante con controles de audio y teléfono freno de mano mecánico botón de encendido y su volumen de la cajuela es de 466 litros y en el apartado de la tecnología el mazda te ofrece control crucero monitoreo de presión de llantas 8 bocinas una pantalla de 8 pulgadas con android auto y apple carplay usb y bluetooth el centro te ofrece monitoreo de presión de llantas 4 bocinas una pantalla de 7 pulgadas usb bluetooth y auxiliar y android auto y apple carplay en el apartado del motor el mazda te ofrece uno de 2.5 litros a 4 cilindros y su potencia es de 186 caballos de fuerza a 6000 revoluciones y su libras pie de torque es de 186 a 4000 revoluciones con un rendimiento combinado de 19.9 en su versión manual y para la versión automática es de 15.3 kilómetros por litro su transmisión manual es de 6 velocidades y ofrece modo sport para la transmisión automática el centro te ofrece uno de 2.0 litros a 4 cilindros con una potencia de 145 caballos de fuerza a 6000 revoluciones con una libras pie de torque de 145 a 4000 revoluciones su rendimiento combinado es de 19.8 kilómetros por litro con una transmisión manual o cbt y sus funciones son eco y modo sport para la versión cbt y en el apartado de la seguridad el mazda te ofrece 7 bolsas de aire control de estabilidad freno de disco en las 4 ruedas ABS, EBD, BA control de tracción y sensores de reversa el Centrat ofrece 6 bolsas de aire control de estabilidad freno de disco en las 4 ruedas ABS, EBD, BA asistente en ascenso en pendientes sensores de reversa y control de tracción y en el apartado de los seguros el mazda en su cobertura amplia te cuesta 18 mil 339 pesos el Centra te ofrece una cobertura amplia en 11 mil 999 pesos dando una diferencia de 6 mil 340 pesos donde el Centra es más barato y en el apartado de los precios en mazda en su versión manual te cuesta 382 mil 900 pesos y en la versión automática 392 mil 900 pesos y el Centra en su versión manual te cuesta 342 mil 900 pesos y en la versión cbt 360 mil 900 pesos y por último en el apartado de la garantía el mazda te ofrece una de 3 años o 60 mil kilómetros el Centra te ofrece una de 3 años o 60 mil kilómetros y bueno amigos para ustedes que auto representa mejor costo-beneficio háznoslo saber en los comentarios el 100 mil kilómetros